En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Buenas noches amigos y amigas, gracias por estar siempre en sintonía y conectado con las plataformas tanto en Facebook como en YouTube. En este especial que tenemos, de lunes a viernes, un programa especialmente para conocer las vivencias de nuestra gente. Y bueno, acá estamos listos para invitarles a ser parte de nuestro espacio, escenario, Rostros que dejan rastros. Y como todas las noches, ya nos acompaña Ramiro Narváez. Querido compañero, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte. Buenas noches a ti y a todos quienes nos están viendo ya en este subprograma escenario. Vamos ya pues de inmediato a recibir a un invitado importantísimo que tenemos aquí en esta ocasión. Se trata de Juan Carlos Palacios. Muchos seguramente ya lo han visto, han escuchado sus conferencias. El es coach empresarial y conferencista internacional. Estamos muy contentos de tener aquí a este superinvitado que nos va a platicar brevemente de por qué es importante, sobre todo esto del coach y lo que él está haciendo. Así que, bienvenido Juan Carlos. Quisiéramos empezar preguntándote qué es el coaching y cuál es su beneficio para la humanidad. ¿Cómo estás, Ramiro? Leonardo, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles y a toda la audiencia de su prestigioso programa. Sí, nosotros llevamos 17 años ya en la práctica del coaching. Podría decir que somos de los pioneros en esta disciplina. Ahora está muy, muy de moda el tema del coaching. Lastimosamente, mucha gente ha escuchado la palabra, pero confunde mucho para qué sirve o cuál es la metodología o cuál es la utilidad del coaching. Desgraciadamente, mucha gente se autodenomina coach sin tener la preparación ni los avales ni las certificaciones para ejercer. El coaching brevemente es una metodología que está destinada a llevarle a la persona de una situación actual donde se encuentra a un resultado deseado. Es una metodología que sirve para conseguir objetivos. El coaching tiene muchas herramientas para ayudarle al cliente, que en la metodología se llama coachee, a conseguir resultados potenciando sus habilidades y recursos. La metodología se hizo muy, muy demandada a partir del año 95. A inicio de los 80 empezó a darse como que la formación de la práctica formal del coaching, pero llegó a su pico en el año 95 cuando IBM empezó a integrar coaching en sus procesos. En esa época, IBM era una de las compañías más prestigiosas del mundo. Hoy en día, de las 500 empresas del Fortune 500, que es la revista que indexea a las 500 empresas más grandes del mundo, todas las empresas grandes tienen procesos de coaching para desarrollo de resultados o para potenciar sus recursos y su talento humano. Entonces, la efectividad del coaching está dada por los resultados que produce, ¿no? Juan Carlos, ¿se podría decir entonces, Juan Carlos, que en estos tiempos es súper importante tener un coach de nuestro lado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay un estudio de la Universidad de San Francisco de Quito que se publicó en la revista Ecos de Economía, donde hacen una, digamos que una métrica del impacto del coaching en las empresas y los resultados dicen que elevan un promedio del 5% la productividad de las empresas y de los equipos comerciales. ¿Y cómo podemos saber cuál es el coach correcto para elegir y que nos pueda ayudar en busca de esos resultados que queremos? Bueno, esa pregunta es un poco compleja, pero yo creo que un buen coach se le ve por los resultados que tiene. Es decir, si yo voy a contratar servicios de coaching, ya sea por un coach certificado o una empresa que brinda coaching, es bien importante saber con qué empresas ya ha trabajado, qué resultados tiene que se puedan medir palpables, tangibles, dónde se certificó, qué entidad internacional es la que avala este proceso. En el mundo hay tres organizaciones que son las más importantes, que regulan la ética del coaching, que son IAC, ICF y FICOP. Son organizaciones muy reconocidas en el mundo. Entonces, siempre que yo le digo a alguien, si es que tú vas a estudiar coaching, a seguir un proceso de coaching, porque la gente piensa erróneamente que las personas que estudian coaching es para ejercer la profesión. Hay un porcentaje que sí ejercemos la profesión, pero yo le puedo decir, de la escuela nuestra, más del 60% de los alumnos son estudiantes de empresas que utilizan el estudio del coaching para aplicarlo en su vida laboral diaria o en su vida personal, no necesariamente para ejercerlo como profesión, sino como desarrollar competencias para ellos. Es bien importante también, aparte de estas entidades internacionales que regulan la ética del coaching, hoy en día ya existen universidades que avalan la formación de coaching. Entonces, es bien importante saber qué certificado o qué aval tiene. Las universidades más importantes del país están ya certificando coach profesionales. Así es, Juan Carlos. Bueno, me imagino que dentro de tu trabajo, de tu larga experiencia, has tenido muchos resultados, empresas, personas con miles de resultados. Sin embargo, ¿algún resultado puntual que quisieras contarnos de alguna persona o grupo que han logrado superar sus niveles de finanzas en todo sentido con la ayuda, con la intervención tuya? Bueno, eso sería medio tirarse flores de uno mismo, pero ¿qué te puedo decir, mi estimado Ramiro? Nosotros llevamos 17 años haciendo esto, con la bendición de Dios nos ha ido bien el desarrollo de no solo coaching, nosotros nos dedicamos a lo que es consultoría, capacitación y coaching. Aparte de hacer coaching, también soy conferencista. Desde México para abajo hemos podido estar en las principales ciudades de América Latina. Habrán cerca de, no sé, 50, 60 mil personas que han pasado ya por nuestros procesos. Tenemos, ¿qué te digo yo? Hay procesos vivenciales que hacemos tipo retiro, que son fines de semana donde se concentran los participantes para hacer procesos de coaching y de capacitación. Hemos tenido resultados de 150% de incremento de la productividad en 15 días después del proceso. Obviamente, no quiero ser como mucha gente que es vendehumo, ¿no? No es que todos los procesos tienen ese nivel de resultado, pero como los picos más altos hemos llegado a subir 150% de productividad. Pero ya te digo, el estándar internacional de un proceso de coaching funcional, profesional, bien planificado, pues está en el promedio del 25% en lo que es productividad. En el tema de mejora de los equipos sube el 33%, en el tema del sentido de pertenencia a las organizaciones sube más del 60%. Entonces, sí, sí, hemos tenido la bendición de trabajar con grupos financieros de los más fuertes del país, con universidades, pues eso creo que es un gran avance, poder hacer que el coaching se dé la mano ya con la academia y que universidades puedan avalar ya nuestro trabajo. Asesoramos a algunas universidades en el país, hemos podido participar en congresos internacionales representando a prestigiosas universidades aquí también. Entonces, ha sido un viaje, como te digo, bastante gratificante, dado que aparte del desarrollo, el desempeño profesional, pues que es importante para generar recursos, una de las cosas que más nos llena también es el poder brindar gratuitamente apoyo a emprendedores y pequeños empresarios. Entonces, esa es la razón que me llevó a mí la semana pasada a Loja, por la invitación de la ingeniera Karina Girón y la doctora Martita Machado. Loja Aprende, que está también dirigido por la licenciada Emilia Riera, también fue parte de la invitación y estuvimos ahí para la firma del convenio de hermanamiento entre Newark y Loja. Es un hecho, yo creo que histórico en el país. No conozco otra ciudad que tenga un convenio de hermanamiento con una ciudad de Estados Unidos. Entonces, la doctora Machado está viajando, creo, ya el 8 de agosto, ¿sí?, para Newark. Van a, bueno, mejor que ella lance la primicia, pero van a inaugurar ahí, en uno de los restaurantes más prestigiosos que hay en Newark, una vitrina de emprendimiento donde van a estar productos de la provincia de Loja para poder mostrarse a Estados Unidos y al mundo. La idea de este proyecto, o en la parte donde yo me sumo, tuve el gusto y agradecer públicamente al ingeniero Bailón, alcalde de la ciudad de Loja, que nos supo nombrar como embajadores culturales de la ciudad. Entonces, es un compromiso muy grande que tenemos. Como te digo, esto es sin ningún fin de lucro. Yo quiero reconocer a todas las personas que están inmersas en esto porque ellos colaboran sin, o sea, ponen todo solamente en beneficio de la comunidad, ¿sí? Nosotros no cobramos absolutamente nada por nuestro trabajo. Es un aporte a la comunidad. Como les decía, el próximo mes vamos a estar en Loja. Ahora, si bien va a haber una certificación que es para negocios y empresas, que es una metodología que brinda la escuela que nosotros tenemos, es decir, es un evento obviamente pagado, pero también vamos a abrir el espacio para tener otro evento de capacitación gratuita para emprendedores que postulen en el tema este del hermanamiento que hay, que se llama Ecuador Brilla y Une al Mundo. Entonces, ya vamos a coordinar con Karinita Girón y con la doctora Machado para que se haga públicamente el llamamiento a los emprendedores que quieran participar en esto y puedan postularse. Así es, Leonardo. Ya estamos prácticamente en los minutos finales porque tenemos un poco tiempo, pero que hiciéramos, Juan Carlos, que nos dejes quizá un mensaje especialmente para aquellas personas que, sabiendo que el coaching es importante, es necesario, sin embargo, no nos atrevemos a dar ese paso, sabiendo que hay muchos resultados buenos, sin embargo, no nos atrevemos. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, mi estimado Ramiro, yo le puedo resumir en lo siguiente. Hay veces en que los seres humanos no estamos claros de nuestro potencial o no tomamos las decisiones correctas para avanzar. Ahí es súper importante el apoyo de un coach. Básicamente, yo le podría resumir en que el acompañamiento de un coach profesional hace que las personas tomen decisiones que sin ese acompañamiento no tomarían. Y dadas esas decisiones y acciones y compromisos, puedan conseguir resultados que solos no podrían conseguir. Es decir, el acompañamiento de un coach lleva a resultados sorprendentes tanto a nivel personal como a nivel empresarial o comercial. Yo creo que es una de las herramientas que más impacto tiene en este momento en el desarrollo de negocios. Y ese va a ser nuestro aporte, no solamente en la parte del coaching, sino en la parte de capacitación. Porque coaching está basado en expandir el potencial de la persona. Pero hay que tener ética. No todo se soluciona con coaching. Si estamos en el proceso, yo puedo decirle, mira, en esta parte del desarrollo de tu negocio no necesitas coaching, necesitas capacitarte en cierta área. Por poner un ejemplo, de pronto una empresa necesita en este momento tener capacitación y eso iría en todo lo que es el tema de marketing digital. Que las personas que somos mayores de 40 años, pues crecimos con otro tipo de tecnología y manejamos el marketing de otra forma. Hoy en día el mundo cambió. Hoy en día hay que estar necesariamente en una presencia digital. Entonces yo creo que todo este programa que vamos a ofrecer a los emprendedores de Loja, como les digo, con el apoyo de la Fundación Mentes Brillantes y el apoyo de la acción de mujeres empresarias que preside Martita Machado, pues creo que va a ser de gran aporte para cientos de emprendimientos en la ciudad. Y nuestro único afán es reactivar la economía de la provincia. Invitemos entonces, Juan Carlos, para que toda la gente que está viendo este programa pues estén atentos a esa gran noticia para que puedan participar de este gran taller de coaching que va a ser mucho bien cuando ya se dé el momento. Sí, bueno, les quiero invitar a todos. Próximamente les daremos la fecha, pero más o menos desde aquí a un mes. Vamos a tener dos eventos. Un evento es una certificación en coaching para negocios. Esa es bastante reducida porque es una certificación que viene con un kit de nuestra escuela que obviamente esa es una certificación que tiene un costo, pero es igual de importante que las empresas puedan invertir en esto para el desarrollo o la remodelación de sus negocios. Y conjuntamente, o a día seguido, vamos a tener un seminario que vamos a dictar este así de manera gratuita que se va a llamar Emprendimiento e Innovación. Yo creo que máximo hasta la próxima semana ya tendremos la fecha. Estamos cuadrando dónde va a ser esto porque obviamente por el tema de la pandemia necesitamos un espacio grande para que pueda haber distanciamiento y puedan acceder a la mayor cantidad de personas. Estamos esperando ver si es que se puede hacer en la Casa del Consejo Provincial que tiene un auditorio grande. Yo he estado dando conferencias ahí con la Universidad Católica de Cuenca. Así es que estamos gestionando esto, pero yo les ofrezco máximo para la próxima semana tener ya una fecha y, bueno, a ver si es que Martina puede sumarse a la entrevista para que ella haga públicamente la convocatoria. Agradecemos a Juan Carlos Palacios por este tiempo tan importante que nos ha regalado, que nos ha concedido para conocer de lo que él hace y también de este proyecto que busca ayudar a los emprendedores, sobre todo pues acá en Loja con esto, con estas direcciones, con estas ayudas en lo que tiene que ver al coaching. Estaremos pendientes entonces de esas fechas. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. A las órdenes. Cualquier inquietud, cualquier duda, yo estoy en Facebook como Juan Carlos Palacios del Jury. Me pueden escribir un mensajito y estoy a las órdenes. Ha sido un placer estar con ustedes. Lastimosamente, como les comentaba, tengo clases en tres minutos ya, pero estoy a las órdenes de una próxima vez podernos conectar. Les agradezco muchísimo por la invitación y pues un abrazo y un saludo a toda la gente de Loja, que es una ciudad que queremos mucho y que nos ha tratado siempre muy bien. Con todo gusto, Juan Carlos. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Qué bien nos caen en estos tiempos, Leo. Así es, mi estimado Ramiro. Bueno, nos ha dejado justamente Juan Carlos Palacios motivados, y eso conversábamos tras micrófonos de poder conocer y también poder informar a la ciudadanía que desee participar. Así que hay un taller gratuito que van a dictar estas personas que son muy conocidas y que también tienen mucho conocimiento en la parte de asesoramiento. Claro. Es importante, súper importante este taller. Yo creo que este tipo de talleres no se dictan todos los meses ni todos los años. Así que hay que aprovecharlos. Al menos gratis, pero es la gran oportunidad. Sí, sí, sí. Lógicamente que, bueno, siempre pagados es otro decir, ¿no? Otro cantar. Ajá, pues, bueno, esperemos, ¿no? De que podamos tener también la presencia de la coordinadora acá en Loja, como es Marta Machado, y ella nos dé justamente la invitación a todos a través de este medio. Y también vamos a, ojalá, Dios quiera, poder también tener algún contacto para, de una u otra manera, también tenerlos informados a través del noticiero que tenemos acá en el medio. Bueno, aquí estamos para aprender entre todos, que es lo más importante, mi estimado Ramiro. Estamos llegando a la parte final, ¿no? Así es, Leonardo. Una vez más agradecidos por habernos acompañado en este escenario. Rostros que dejan rastros mañana. Tenemos una sorpresa también, Leo. Así que, pues, ya lo saben, no se desconecten. Sigan compartiendo, invitando, motivando. Si ustedes conocen a alguien que es emprendedor, emprendedor, no importa de dónde está, de dónde sea, nosotros nos contactamos y podemos tenerlos acá en este escenario donde producimos, donde provocamos que la gente se conecte, donde pensamos que cada historia nos deja una enseñanza y una motivación para ser mejores en la vida. Así que, les invitamos. Muchas gracias, Leo, y que tengas una feliz noche tú también. De igual manera, que disfruten del resto de noche. El día de mañana nos reencontramos a partir de las 6 con 35 en un nuevo espacio de escenario. Buenas noches. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros 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 que de